Y ya estamos de vuelta a nuestro matinal más positivo y como anunció mi compañero y amigo Mateas Cruzat, efectivamente, tenemos Ceremi de otra cartera, Javier Avivanco, Ceremi de Economía, porque vamos a hablar sobre básicamente tres temáticas bien importantes que tienen que ver con en el fondo este alivio de deuda tributaria y Fogape Chile que contempla herramientas para mejorar las condiciones económicas actuales de las micros, pequeñas y medianas empresas y también la agenda de productividad que se está ahí tramitando todo eso, pero que nos va a explicar mejor es nuestra Ceremi, aquí Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias Francisca, aquí estamos muy bien, ¿cómo estás tú el día de hoy? Bien, muchas gracias Ceremi, feliz de tenerla nuevamente aquí para conversar sobre estos temas tan relevantes, muy relevante, entonces para quienes no están muy instruidos en el tema me gustaría que conversáramos, vamos a partir con el alivio de la deuda tributaria y Fogape, entonces comencemos a comentar a la gente qué es en el fondo la ley de alivio de hoy. Bueno, primero quiero contextualizar en qué se basan ambas propuestas del día del gobierno, el presidente Gabriel Boric ha sido muy enfático en poner a las MIPIME y a las empresas de menor tamaño en el centro de la política pública, porque bueno, todos nosotros y nosotras entendemos quienes estamos en el gobierno, de que las MIPIME y las empresas de menor tamaño son el motor inicial de las economías locales y a través de eso también nos acercamos a la productividad local, regional y nacional, por lo tanto hablar hoy día de la ley de alivio tributario, hablar también del Fogape, es entregar soluciones digamos más concretas hoy día a las empresas de menor tamaño, así es que me quiero enfocar un poco primero en la ley de alivio tributario, luego en el Fogape para que la gente que está en su casa y quienes también requieran de este tipo de ayudas y necesidades puedan acudir con más y mejor información a donde haya que acudir. Perfecto. La ley de alivio tributario principalmente, bueno, es un convenio que se firma hoy día entre las empresas de menor tamaño y las tesorerías regionales en este caso, con el fin de poder subsanar multas e intereses de las deudas tributarias que hayan tenido las empresas de menor tamaño, desde las fechas que son 31 de octubre del 2019 hasta el 30 de junio del 2020, es decir, se van a priorizar todas aquellas deudas que digan relación con la pandemia y también con el estallido social. Esta ley de alivio tributario que es una modificación en realidad, porque esta no es una ley nueva, ya existía con anterioridad, tiene algunas mejoras digamos respecto a las anteriores que tienen que ver con el plazo. Por ejemplo, hoy día las personas que tengan deudas tributarias, es decir, de impuestos con tesorería regional, pueden pactar esta deuda en 48 cuotas, a diferencia de antes que se hacía en 24, es decir, usted toda su deuda que tiene la va a poder pactar en 4 años y no en 2 como es de manera habitual. Por lo tanto, creemos nosotros que ese es un avance muy importante para todo lo que respecta a la ley de alivio tributario. Y también, obviamente, este convenio va a poder condonar todos los intereses y las multas que estén relacionadas a esta deuda, pero solo para aquellas personas que estén dentro del rango de tiempo que nosotros mencionamos anteriormente, que es el 31 de octubre del 2019 y el 30 de junio del 2020. Seremi, en este caso, por ejemplo, esto podría beneficiar a más de 180.000 pymes y usted habló de quienes estén dentro del rango de plazo, pero, por ejemplo, ¿tienen que tener algún otro requisito para poder acceder a lo que es este alivio? Sí, bueno, los requisitos principales son, primero, para poder condonar los intereses y las multas asociadas a la deuda, tienen que estar dentro de ese rango de fecha, pero también tienen que cumplir otros requisitos, aquellos que se quieran asociar a este convenio, que es, bueno, primero los requisitos que regulan el régimen tributario de las pymes, que es principalmente, por ejemplo, que no tengan inicios de actividades con un capital efectivo superior a las 85.000 UF y también que el otro régimen que pueden acceder es al régimen de renta presunta, ¿verdad? Que es quienes no tienen muy claro cuál es su renta anual, por lo tanto, se presume en base a un avalúo fiscal, también al valor de tasación de los vehículos, etc. Por lo tanto, además de cumplir el requisito del tiempo, tiene que estar asociado a uno de estos dos regímenes, ¿verdad? Que es el régimen de tributario pro pyme y también el régimen tributario de renta presunta. En este caso, porque, por ejemplo, usted dice, puede repactar lo que son estas multas también, entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje puede llegar este alivio, por así decirlo, esta repactación puede repactar el 100% de la deuda tributaria? Puede repactar el 100% de su deuda tributaria y también el 100% de la eliminación de multas e intereses, pero siempre y cuando estén en ese rango de tiempo. Las multas e intereses van a ser un beneficio para aquellas personas que se hayan visto afectadas por una baja de liquidez, por la pandemia y también por el estallido social. Perfecto. Y en este caso, porque hablamos de los plazos donde tienen que estar ahí, pero ¿hasta cuándo tienen plazo para postular ellos a este beneficio? Esa es una muy buena pregunta, porque esta es una transformación, una indicación de la ley que es muy importante en términos tributarios para las personas, por lo tanto, tiene que estar muy claro cuáles son las fechas. La fecha tiene límite hasta el 30 de abril del año 2023, es decir, usted desde enero de este año hasta abril del 2023, hasta el último día, usted puede firmar este convenio y puede, digamos, acceder a los beneficios que son extracurriculares a las leyes de alivio tributario anterior. Así es que hasta abril de este año se pueden firmar los convenios, se pueden acercar a la Tesorería Regional, que está en la Plaza de Armas de Talca y también pueden hacerlo dentro de muy poquito tiempo a través de Internet porque se va a habilitar un banner. Perfecto. Seremi, también otro punto súper importante de mencionar, que aparte de aliviar lo que es esta deuda tributaria, las multas, etc., van a poder acceder a créditos que garantiza el Estado también, que es súper importante porque cuando existen estas deudas también se cierran muchas puertas, entonces con esta modificación también van a poder acceder a estos créditos del Estado. Exacto. Digamos que estos dos elementos importantes que este gobierno ha asumido durante este periodo de tiempo van un poco de la mano, porque cuando las personas tienen temas tributarios, deudas con Tesorería General de la República, se les complejiza mucho el escenario, digamos, para poder acceder a otro tipo de créditos, ¿verdad?, como usted lo mencionaba antes. Sin embargo, hoy día ya podemos hablar de un nuevo FOGAPE, que es el FOGAPE Chile Apoya, que la verdad es que viene a innovar en todo lo que respecta a los fondos de garantías del Estado. Yo creo que es muy importante que la gente entienda, por ejemplo, cuando hablamos de un FOGAPE. El FOGAPE no es más que un crédito que uno puede pedir a una institución bancaria, y que la garantía no la pone uno, ni la garantía la pone un aval. La garantía, en este caso, la pone el Estado. El Estado es garante, ¿verdad?, de que esos fondos sean pagados. Y es un tremendo apoyo hoy día para las empresas de menor tamaño, quienes se han visto afectadas no tan solo por la economía nacional, sino que este es un fenómeno mundial el que estamos pasando hoy día. Sin embargo, tenemos un buen pronóstico para esos temas, pero ese es otro tema que podemos hablar más adelante. Pero el FOGAPE es un fondo estatal que garantiza el porcentaje del capital, digamos, que se va a pagar. Y ojo, que también tiene establecido en el fondo también lo que es, en el fondo, la tasa máxima de porcentaje, que equivale, ríjame usted cualquier cosa, al 5%. No, no. ¿Ven? Aquí hay que modificar. ¿Ven? No, no hay problema. Perdón, ¿la tasa de interés? Sí. Efectivamente es el 5%. Ahí yo pensé que la cobertura. No era la tasa de interés. No, la tasa. Exacto. Todas las instituciones bancarias que se acojan y que presten dinero a las empresas de menor tamaño con la garantía del Estado, tienen que respetar la tasa máxima, que es la TPM, más el 5%, que igual es una tasa, digamos, que hoy día es bastante conveniente para las empresas de menor tamaño. El Estado, para explicar de mejor manera, el Estado pone la garantía a las instituciones bancarias y las instituciones bancarias son quienes se encargan de prestar estos fondos a las empresas de menor tamaño. Pero no son para todas las empresas, lamentablemente, digamos, este FOGAP en particular. Eso, eso aclaremos, Seremi. Este FOGAP está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas de hasta 100.000 UF, es decir, 3.400 millones de pesos anuales, ¿ya? Y, por ejemplo, también los porcentajes no son iguales en cobertura. Para las empresas que tengan de 0 a 2.400 UF de renta, la garantía es del 95%, ¿ya? Perfecto. Para las empresas que estén entre las 24.000 y las 25.000 UF, es de un 90% y para las empresas que tengan entre 25.000 UF y 100.000 UF, es de un 85%, que sigue siendo un porcentaje muy alto. Muy alto. Además, todas las empresas que tengan bajo las 2.400 UF tienen garantizado el FOGAP. Ya, es cosa que se acerquen a las instituciones bancarias, que son variadas. Yo te puedo nombrar Banco BSI, Banco Chile, Internacional, Escucha, Banco Consorcio. Son muchas, que las podemos revisar en mayor detalle. Pero las que tengan bajo 2.400 UF está garantizado el FOGAP. Todas aquellas empresas de menor tamaño que estén sobre las 2.400 UF tienen que cumplir al menos uno de los requisitos. Ya que son, en este caso, que tengan como giro algunas de las actividades priorizadas por parte del gobierno, que en este caso son, por ejemplo, cultivo, ganadería, venta, comercialización. En realidad, son más de 90 actividades las que están hoy día priorizadas, son bastantes. O si no cumple de una de esas actividades priorizadas, el otro de los requisitos es que no haya recibido ningún FOGAP de los anteriores, ni el FOGAP COVID ni el FOGAP reactiva. Es decir, que no haya recibido ningún FOGAP anteriormente. Y también, otros de los requisitos que usted puede cumplir, son las MIPIMES afectadas por el estallido social o de violencia rural que ha puesto el Ministerio del Interior. Es decir, si usted es una empresa de menor tamaño que facture más de 2.400 UF, tiene que cumplir con al menos uno de estos requisitos para poder acceder a este fondo. Claro. Y en este caso también, bueno, ya vemos en qué instituciones se puede ir y quiénes pueden acceder. Pero también, ¿es bueno aclarar qué tipo de créditos financiará lo que es este FOGAP de Chile Apoya? Sí, bueno, son créditos igual bastante importantes porque son tanto de capital de trabajo como de inversión. Es decir, usted puede, con este fondo puede adquirir liquidez en su empresa o también usted puede, verdad, invertir ese dinero acorde a las necesidades de las operaciones diarias del giro que tenga la empresa de menor tamaño. Por lo tanto, este es un FOGAP diferente a los otros, verdad, que además también pasa del financiamiento de 10 a 12 años, tiene un periodo de gracia, al igual que la ley de alivio tributario y también tiene una tasa de interés definida. Esa es la importancia de este FOGAP. Claro, perfecto. Y también hablemos desde cuándo la gente pudo, o sea, ya puede acceder y hasta cuándo puede hacerlo también. Este es un poco más extenso porque la política pública generalmente no llega a las puertas de las personas que necesitan esta información, por lo tanto, se ha extendido el plazo, a diferencia de la ley de alivio tributario que es hasta abril de 2023, el FOGAP se puede solicitar hasta diciembre del 2023, es decir, todo este año. Además, yo quiero saludar también a la Cámara de Diputados y Diputados quienes hicieron esto posible de manera muy rápida y quienes también han hecho posible esta, la ley de alivio tributario y también hoy día estamos como Ministerio también en conversaciones con ambas cámaras, también hablando de la agenda de productividad que es muy importante. Sí, que la vamos a estar tocando en breve eso. Bueno, y también me gustaría, porque por ejemplo, ya yo tengo mi pyme y ¿qué necesito? Porque ya habló de algunos requisitos, pero si yo quiero acercarme a alguna entidad bancaria, ¿qué necesita también para ir y solicitar lo que es este FOGAP? Bueno, todo lo que tiene que ver, digamos, con crédito son netamente necesidades, digamos, de la institucionalidad bancaria, en este caso al cual usted se acerque. Sin embargo, lo básico, ¿verdad? Carpeta tributaria, inicio de actividades, todos los certificados con sus respectivas patentes en caso que usted esté, digamos, establecida en algún lugar. Pero todos esos requisitos dependen netamente de la institución bancaria al cual usted va a estar solicitando este FOGAP. Perfecto, para que la tenga clara entonces, depende de la entidad bancaria a la que usted vaya, ahí usted va a tener entonces que cumplir algunos requisitos que ellos le pidan. Ahora vamos a cambiar la temática rápidamente porque usted ya lo estaba mencionando, así que vamos con eso que es la agenda de productividad, pues que busca mejorar sustancialmente la forma en que se utilizan los recursos públicos y privados en apoyo ya también de las pequeñas y medianas empresas. Así que hablemos un poquito también en qué consiste esto porque tiene varios puntos que vamos a ir desglosando. Acá me quiero enfocar principalmente en una problemática que como Estado hemos estado viviendo durante los últimos 15 años. Para que la gente en su caso igual entienda, cuando hablamos agenda de productividad, tenemos que entender primero qué es la productividad. Y la productividad es la creación de cualquier elemento en base, por ejemplo, al tiempo, al dinero invertido, a la capacidad, digamos, de todas las personas que trabajan en alguna empresa. La productividad en definitiva es cuánto producimos en base a todos estos elementos que yo les pude haber mencionado. Cuando hablamos de productividad del Estado, igual nos queremos enfocar en la capacidad de crecimiento que tiene un país en base al dinero público que es incorporado e invertido también en el mismo Estado para poder avanzar en productividad. Y que lamentablemente en Chile no ha crecido en 15 años. En 15 años, y esa es la problemática que te digo yo que como Estado tenemos, en 15 años no hemos tenido un crecimiento. No hemos crecido nada, todo lo contrario. Pero eso, ¿bajamos o estamos estancados? No, hemos bajado en porcentajes mínimos, sin embargo, no hemos crecido. Ese es el meollo, digamos, de la situación. Exceptuando obviamente en pandemia durante el año 2020, que hubo un leve crecimiento, un 0,6%, pero se debe netamente a los retiros de las AFP y también a la alta efervescencia que hubo en la economía en base a que había más liquidez. Las personas tenían más dinero, por lo tanto, compraban más, invertían más. Sin embargo, el crecimiento no fue, digamos, adecuado a lo que se necesita, que fue un 0,6%. Por lo tanto, hoy día como Estado, este gobierno se ha hecho cargo, digamos, de lo que significa avanzar en la productividad. Nuestro presidente fue también muy enfático en la cuenta pública en junio del año 2021, 22, perdón, cuando él dice que se compromete a aumentar la productividad. Y aumentar la productividad que nos ha crecido en los últimos 15 años es un desafío tremendo. Es un desafío tremendo para todas las personas que estamos ya trabajando en el Estado. Por lo tanto, esto requiere de voluntades políticas, como te mencionaba hace un ratito, primero del Parlamento, de ambas cámaras, y también voluntades políticas de todos los sectores, tanto políticos como económicos, ¿verdad? Porque esta agenda de productividad no fue trabajada tan solo en el Ministerio de Economía, sino que aquí está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio del Trabajo, está la CPC, está la CUT, está también nuestras divisiones del Ministerio de Economía, pero es un trabajo en conjunto que se ha hecho durante el año pasado para identificar brechas de productividad en todos los sectores y desde ahí avanzar en esta agenda que se propone nueve ejes principales. Y dentro de estos nueve ejes tenemos nosotros 46 medidas distintas para poder incidir en la productividad de nuestro país. Efectivamente, entonces como lo dice, es un trabajo de todas las entidades como el Ministerio de Hacienda, turismo, también economía, o sea, un montón de personas y ambas cámaras también que tienen que ayudar en la tramitación de lo que son las políticas públicas. Sí, claro, la mayoría de estas medidas están en tramitación, son proyectos de ley, son indicaciones a proyectos de ley, por lo tanto es un trabajo bastante difícil, no difícil, pero sí... Un poco agorroso, claro. Exacto. ¿Sería posible y desglosando de a poco los nueve ejes de la agenda? Sí, ningún problema. Perfecto, vamos con el primero que es la mejora de procesos para inversiones, entonces, que en el fondo aborda algunos de los factores habilitantes para la inversión que se relacionan con la necesidad de un Estado ágil y moral, así que conversamos sobre eso. Bueno, yo me voy a enfocar no en todas las medidas, sino en las que respectan al Ministerio, que para nosotros son las más importantes en este caso para las empresas de menor tamaño. Bueno, ya, pero me voy preguntando, no hay problema, así que las tengo notas ahí. Excelente. El primer eje, como usted mencionaba, tiene que ver con la mejora de inversiones para tener un Estado más ágil y más moderno en lo que respecta a los permisos tanto ambientales como sectoriales. Cuando tenemos un tema de inversiones tanto chilenas como extranjeras, existen una serie de permisos que se dividen en dos aristas, que tienen que ver con los permisos ambientales y que tienen que ver con los permisos sectoriales. Los permisos ambientales en general cumplen, digamos, con la normativa que tienen que cumplir, por lo tanto ahí no hay mucho que incidir. Sin embargo, los que respectan los permisos sectoriales, que tienen que ver, por ejemplo, con concesiones marítimas, que tienen que ver con permisos de la DGA, de la DOH, etc. Esos permisos sectoriales nosotros pensamos que se pueden agilizar. Por lo tanto, hoy día están todos los enfoques y están también todas las energías puestas en hacer, como tú mencionabas, un Estado más ágil y más moderno que ayude a perfeccionar y también a agilizar todo lo que tiene que ver con los permisos sectoriales. Así que todo lo que respecta a las mejores inversiones tiene que ver con la facilitación de que los permisos hoy día sean adjudicados de manera más rápida y que la inversión también se agilice dentro de nuestro país. Excelente. Bueno, ¿con qué eje quiere seguir? Le voy a dar la línea. Usted me dice, ¿con qué quiere seguir? Nos vamos con el segundo eje que tiene que ver con la facilitación del comercio. Nosotros hoy día, por ejemplo, se está planteando una construcción de un sistema que se llama CISEX, que es de solicitudes de importación y de exportación. Las exportaciones ya están incorporadas en este sistema, en su mayoría, sin embargo, tenemos poco dato de la importación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este sistema que va a consolidar todo lo que son importaciones y exportaciones, también se agilizan los permisos. Hoy día, por ejemplo, hay permisos de importación que se pueden demorar un día. Entre 4 y 24 horas se puede demorar un permiso de importación. Perfecto. Sin embargo, con este sistema, como va a estar todo centralizado, todo modernizado, lo que se espera es que un permiso de importación pueda demorar minutos. Ese es como el objetivo, porque así nosotros incentivamos también la inversión en nuestro país. Porque de verdad que hay algunos permisos que, como te mencionaba, pueden demorarse mucho tiempo. Eso desincentiva la inversión. Entonces, cuando uno dificulta la inversión de un extranjero, la verdad es que dice, bueno, yo no invierto más en este país, qué sé yo, porque me cuesta mucho. Entonces, nosotros hoy día queremos pavimentar un camino que sea más ágil, que sea más fácil para la inversión extranjera y también la inversión chilena en nuestro país. Claro, en el fondo, para destrabar un poco lo que es la inversión en nuestro país, que como decía usted, es súper importante, porque desmotiva, Derechamente, claro, si existe tanta lentitud o tanta burocracia, claro que desmotiva, entonces es muy bueno. Nosotros como Estado teníamos una cultura de burocratización. Nosotros como Estado tenemos un problema de burocracia y con esta agenda de productiva esperemos que avancemos en la desburocratización de muchos elementos necesarios para la inversión privada y pública en nuestro país. El tercer eje tiene que ver con el mercado de capital, es muy importante. Yo me atrevería a decir, desde la perspectiva que nosotros conocemos en términos regionales, de que uno de los ejes más importantes es lo que respecta a la agenda productiva. La idea del mercado de capitales es crear un fondo de fondos que tenga que ver con la industria del riesgo. Todas las empresas que tengan base tecnológica, que sean startup con mucho poder de crecimiento o que tengan que ver con innovación, están dentro del mercado, o sea, dentro de la industria del riesgo. Es muy difícil para ese tipo de empresas acceder a fondos sin tasas, digamos, como justas de interés. Porque cuando logran acceder lo hacen una tasa muy alta, ¿verdad? Y Corfo se ha hecho cargo durante todos estos años de poder ser un fondo, digamos, enfocado en la industria del riesgo. Sin embargo, bueno, Corfo invierte y después Corfo deja de aparecer en el mapa una vez que las empresas crecen. Y por lo tanto, cuando las empresas de capital tecnológico, de base tecnológica, pasan por el valle de la muerte que se le menciona, ¿verdad? Donde necesitan más financiamiento, se ven en la obligación de ir a buscar inversionistas privados, ¿verdad? Y el Estado tiene poca incidencia en lo que es el crecimiento de la tecnología y la innovación en un país. Por lo tanto, la creación del fondo de fondos tiene que ver netamente con una creación que tenga que ver con la industria del riesgo, en donde el Estado sea quien ponga el capital inicial y le preste dinero a estas empresas que tienen un buen pronóstico. Una vez que a estas empresas les va bien, si es que les va bien, porque no son a muchas las que les va bien, si es que les va bien ellas devuelven este dinero y el Estado se retira, digamos, en fondo, pero no en lo que fue el inicio de esta startup. Y la idea es, como te mencionaba, que el Estado sea el capital inicial, pero que el día de mañana este tipo de innovación llame a inversionistas privados, pero que el Estado se haga cargo, es decir, con inversiones privadas, pero que el Estado se pueda hacer cargo de todo lo que es el otorgamiento de los subsidios también a las empresas con base tecnológica. Perfecto, súper importante. Ahora yo creo, para mí, este punto que viene, que es el cuarto, también es súper relevante que tiene que ir con la informalidad a la hora, porque a pesar de que en Chile es menor que en otros sectores, igual existe una población que se dedica al trabajo informal. Entonces, también me gustaría que abordáramos un poco este punto. Bueno, nosotros estuvimos hace un tiempo conversando con la subsecretaria Petersen respecto a la informalidad laboral y es porque en pandemia se agudizó un poco más, porque nosotros teníamos capital, digamos, de trabajo, teníamos una fuerza laboral importante, sin embargo, no teníamos empleos que fueran capaces de dar trabajo de calidad. Por lo tanto, teníamos y no dábamos abasto en términos de trabajo para todas las manos que necesitaban trabajar. Por lo tanto, se crean varios instrumentos para ir erradicando la informalidad, que es principalmente, por ejemplo, el subsidio al empleo, el subsidio al empleo de la mujer, el IFE laboral, que lo que hacen es ir patentando las relaciones formales laborales. Sin embargo, estamos al debe todavía en la informalidad. Y nosotros en las mesas MIPIMES que hemos hecho a lo largo de la región hemos recibido críticas positivas y también constructivas respecto a los instrumentos que hoy día tiene el Estado, como son FOS y Cercotec, quienes entregan los subsidios. Entonces, hoy día nosotros hablamos de un rediseño de los subsidios en todos estos instrumentos. Se está planteando rediseñarlos no tan solo para entregar un subsidio vacío, sino que ese subsidio que se le entrega a los emprendedores y las emprendedoras, sobre todo, tenga un objetivo, que tenga un objetivo que es erradicar la informalidad. Nosotros, por ejemplo, todo lo que respecta al emprendimiento, se ha romantizado muchas veces el emprendimiento, ¿verdad? Pero sigue siendo un trabajo informal. Por lo tanto, lo que se espera con esto es que ese subsidio sea de mejor calidad y de mayor calidad para que el día de mañana nosotros veamos una repercusión positiva en lo que es la formalidad laboral y que nosotros veamos que todos los subsidios que se entregan hoy día repercutan en que la formalidad sea elevado. No es lo que hemos visto, por lo tanto, es necesario rediseñar los subsidios tanto de FOSIS como de Cercotec. Efectivamente, porque ellos, por ser informales, muchas veces no pueden acceder a muchos fondos o proyectos. Vamos con el quinto, que es la capacitación y reconversión laboral. Aproveche de tomar agüita, ¿no? Ah, estamos hablando harto. Sí. Vamos con el quinto ítem, entonces. Mira, este quinto eje tiene una particularidad de los otros, ya que este quinto fue propuesto por la CUT. Este es un eje que no nace de la institucionalidad del gobierno, sino que nace desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras y es muy importante y tiene mucho sentido porque viene del espíritu de lo que hoy día los trabajadores están necesitando, ¿ya? y se enfoca netamente en lo que es el CENSE. El CENSE durante muchísimos años ha dado capacitaciones que muchas veces las empresas no necesitan. Por lo tanto, la capacitación se queda ahí. Hoy día se está haciendo un sondeo y se está proponiendo que con esta medida se pueda hacer un sondeo y también una reformulación de las capacitaciones que el CENSE hoy día está entregando y que se puedan identificar las brechas principales de capacitación y que desde ahí el CENSE actúe. No al revés, porque el CENSE muchas veces estaba actuando con anterioridad primero la capacitación y después identificábamos la brecha. Y un trabajo así, la verdad, es que no funciona mucho, ¿verdad? No tiene mucho sentido, por lo tanto, es importante que primero se identifiquen las brechas, que se haga, digamos, un seguimiento a nivel de empresas chilenas y que desde ahí nosotros podamos avanzar en las capacitaciones y con eso también mejorar la informalidad. Ambos ejes, el 4 y el 5, que tienen que ver con la formalidad y las capacitaciones laborales, tienen que ver con el objetivo de fomentar la formalidad laboral y que podamos bajar nuestro índice. Claro, perfecto. Mila, seré mi honor a la hora porque nos pilló el tiempo. ¿Podemos mencionar solamente lo que son los últimos tres? Por último, podemos quizá reagendar para terminar de conversar este tema. El sexto eje tiene que ver con innovación y transformación productiva. El séptimo eje con incorporar a las MIPIMES y las cooperativas en lo que son las compras del Estado, que es muy importante porque hoy día no pueden acceder a las licitaciones del Estado, pero el día de mañana con esta propuesta puede que sí. El octavo eje tiene que ver con más competencia, no más competencia en el mercado, sino como mejorar sistemas en el Tribunal de Libre Competencia y en la Fiscalía Nacional Económica. Y por último, el noveno eje tiene que ver con la modernización, la digitalización y la desnotarización, que eso es muy importante. Si lo podemos conversar en otra oportunidad, sería fantástico porque a las personas les llama la atención aún el rol que tienen las notarías en su vida y la incidencia, cuando el Estado también se puede hacer cargo de muchos elementos que hoy día lo hacen las notarías. Así es que yo feliz de poder seguir conversando con más detalles. Sí, yo creo que vamos a tener que reagendar otra visita porque, de verdad, estos temas son bastante relevantes para la comunidad. Muchas veces no sentir y muchas veces por desconocimiento no acceder a lo que son los beneficios, porque también me gustaría que hablaramos un poco de panorama en el Maule también, así que yo creo que vamos a quedar pendientes con esa visita. Ningún problema, ningún problema. Y quiero saludar a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, que están siempre pendientes acá a Canal 30 y, por supuesto, agradecer el espacio que nos han entregado el día de hoy para poder entregar esta información que es muy importante para las y los chilenos. Nosotros felices de recibirlo siempre, ya lo saben, nos coordinamos y las puertas abiertas de Canal 30 por ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y todas. Perfecto, entonces, Javiera Vivanco, Seremia de Economía, ya lo saben, quedamos ahí al día con algunos temas, pero no se preocupen porque pronto la vamos a tener de vuelta. Ahora vamos a nuestra pausa comercial y volvemos para continuar con más Positivo. ¡Gracias!